Las caricias que tú me brindaste en un mundo lleno de ilusiones Las desprecio por falsas y bajas, tú que sabes de grandes pasiones El amor que existía en otros tiempos, me inspiraba grandes ilusiones Hoy no quedan ni huellas ni piedras, son distintos nuestros corazones No te culpo por ser insoluta, tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida, pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido, porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida, yo ya nunca seré desgraciado No te culpo por ser insoluta, tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida, pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido, porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida, yo ya nunca seré desgraciado No te culpo por ser insoluta Yo no busco el amor que he perdido, como es el destino Yo no busco el amor Si mi vida, yo ya nunca seré desgraciado No te culpo por ser insoluta, tu no busco el amor que he perdido, pero a mí me robaste la calma